Muy buenos días a todas y a todos, saludo a los miembros del Presidium, en especial a Alejandra Frausto en representación del Presidente de la República, bienvenida a tu casa, por supuesto al Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro y muy en especial al ganador del Premio Fil de Literatura, a David Huerta, es un gran honor tenerte aquí y por supuesto a la Delegación de la India, país invitado de honor este año a la Feria. Quiero extenderles una afectuosa bienvenida a Guadalajara y a Jalisco, deseando que se sientan en su casa y que como cada año su asistencia a la FIL se convierta en un punto de partida para encuentros entrañables y experiencias enriquecedoras en todo sentido. Como ya lo han dicho antes de mí, el Rector General de la Universidad de Guadalajara y el Presidente de la FIL, cuando uno observa los números de la Feria en asistentes, en el derrame económica, presentaciones de libros y actividades culturales, no puede ser otra cosa que asombrarse. La FIL es un fenómeno sin parangón en México y América Latina, una isla del arte, el pensamiento y el diálogo en el mar de la inmediatez y la confrontación que nos rodean. A quienes nos dedicamos a esta ensordecedora negociación de la política, como la llama precisamente David Huerta, la FIL nos ayuda a tomar el pulso de cómo se está generando y consumiendo la cultura. Nos obliga a preguntarnos qué podemos hacer desde nuestra trinchera para contribuir al desarrollo de las industrias culturales. Nos deja también, siempre, de tarea muchas preguntas sin respuesta, temas difíciles que no pueden agotarse, debates sin conclusiones irrefutables y quizá todo eso constituya una de las razones por las que quienes rehúyen al cuestionamiento y al diálogo franco prefieren evitar asistir a eventos como este. Sin embargo, esta cualidad de espacio de debate abierto a todas las voces es uno de sus más valiosos atributos y el primero que debemos defender como lectores, pero sobre todo como ciudadanos demócratas que valoran la libertad de expresión como precursora de otros derechos. No hay nada que se compare a la libertad de pensar y de decir. Por lo tanto, no hay alguna feria de libro que se compare a la FIL, un foro de la palabra en todas sus dimensiones, incluyendo, por supuesto, la política, donde pueden coincidir Mario Vargas Llosa, Juan Manuel Santos, Rodrigo Londoño o Timochenko, Alejandro Solalinde, Javier Sicilia, por poner sólo algunos ejemplos. En Jalisco podemos decir que la FIL es una marca cultural de prestigio que se ha construido en torno a un objeto extraordinario, el libro, pero también en torno al motor del mundo que son las ideas. Y es ese motor precisamente el que le ha permitido a nuestro Estado, en muchos momentos de la historia, jugar un papel protagónico en la construcción de nuestra vida republicana, de nuestro pacto federal y de nuestro orden democrático. Es ese motor el que hoy nos obliga a honrar nuestra tradición federalista para defender con valentía nuestra visión sobre el rumbo que debe tomar la nación. Aquí no podemos guardar silencio cuando se pretende imponer una idea monolítica de lo que significa lo nacional. El futuro de México se debe construir desde la lógica de la pluralidad, del respeto a quienes piensan distinto a nosotros, partiendo de la premisa que nuestro silencio hoy, por miedo o por displicencia, nos cobrará una terrible factura mañana. En un encuentro como este, donde honramos a las ideas, creo que es un buen momento para exponer con claridad y de frente lo que muchos cada vez más pensamos, pero que sólo lo hablamos en privado. Basten tres ejemplos al respecto. Las declaratorias de guerra a la delincuencia fueron un fracaso, sí, pero vamos a hundir al país si pensamos que a quienes quieren someternos generando miedo, hay que darles un abrazo. Había que desmantelar el viejo régimen, sí, pero cometeremos un error histórico si justificamos la destrucción del orden institucional y del Estado de Derecho a partir de la premisa que nada funciona. ¿Era urgente separar el poder económico del poder público? Sí, pero vamos a colapsar nuestra economía si profundizamos la desconfianza y el temor en el sector privado, simulando una relación estrecha que se limita a actos protocolarios con las cúpulas. Y aquí cabe la pregunta, ¿expresar nuestras ideas nos pone en un escenario de confrontación con el presidente de México? Yo creo que es justamente lo contrario. En Jalisco queremos ayudarle al presidente a transformar a México, pero eso sólo puede lograrse si todos entendemos que el debate de las ideas enriquece a nuestra democracia, que lo nacional se construye también desde lo local. Por eso vamos a hacer lo que nos toca para que el gobierno nacional corrija el rumbo en agendas fundamentales, desde el cumplimiento cabal de los compromisos de París en materia de cambio climático, hasta la implementación de una auténtica transformación estructural de nuestro modelo educativo. No más silencio, no más cabezas agachadas. Eso no le sirve a México. Ese no es el espíritu de la FIL. Diálogo franco y respetuoso. Eso pedimos, eso ofrecemos. Cooperación y coordinación siempre, sometimiento jamás. A casi 200 años de existir como Estado libre y soberano, Jalisco ha iniciado ya la ruta de su refundación. Aquí vamos a construir un nuevo acuerdo social que se sustente en lo mejor de nuestro pasado, que nos dé herramientas para enfrentar los retos del presente y que nos permita construir un mejor futuro. Un nuevo acuerdo basado en el libre debate de las ideas, que no sea construido en la mente de un gobernante o de algunos legisladores, sino un ejercicio inédito de participación ciudadana para que la gente se apropie de él y lo haga suyo. Un nuevo acuerdo que amplíe derechos y que garantice su cumplimiento, pero que al mismo tiempo fomente la corresponsabilidad y el ejercicio responsable de la ciudadanía. En este empeño, por romper con la lógica de la inmediatez, creo que tenemos una fuerte coincidencia con el país invitado a esta edición de la FIL. India es una nación que ha sabido enfrentar la adversidad y desarrollar una idea propia de futuro, sustentada en el cimiento de su vasto capital cultural. Estoy seguro que la sólida y creciente relación comercial y cultural que Jalisco tiene con la India se fortalecerá a partir de esta feria. Serán nueve días muy intensos los que nos esperan a los más de 800 mil visitantes de la Feria Internacional del Libro, que como siempre estará por encima de nuestras expectativas. Desde el gobierno de Jalisco deseamos que esta 33ª edición de la FIL sea un éxito como cada año. Esta es su casa. Bienvenidos todos a la ciudad de Rosas, a la Perla de Occidente, a la capital cultural de Latinoamérica, la ciudad de Guadalajara. Bienvenidos todos al Estado Libre y Soberano de Jalisco. Muchas gracias y buenas tardes.